En el corregimiento La Onda del municipio de Pueblo Bello fue hallado en medio de un charco de sangre el cadáver de un sujeto que presenta una herida abierta en la cabeza. Los habitantes de esta población desconocen la identidad de esta persona que permanece como NN en la morgue de Valledupar. Sin identificar permanece el cadáver de un hombre que fue hallado en el corregimiento de La Onda a jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Habitantes de la población en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta indicaron que la mañana de este 8 de diciembre se percataron del cuerpo en medio de una calle destapada sobre un charco de sangre. Manifestaron además que desconocen a la persona que vestía camiseta color negro es de piel trigueña, cabello negro liso. Las autoridades llegaron al área para realizar la inspección al cadáver que al parecer presenta una lesión en la cabeza e investigan para establecer la identidad de la víctima. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Cobbies Fragédpi 616-50ぎ ешь